Terturiano es un programa, turístico y cultural, del folclor un anagrama, poético y musical. Marinilla, la ciudad con alma musical, se llena de milonga con el primer festival de tango realizado por la Administración Municipal a través de la Casa de la Cultura y dirigido por la cantante Marta Cecilia Zuluaga. El parque principal se llenó de espectadores que felices disfrutaron de los participantes en el primer festival de tango organizado en esta municipalidad. Aquí no importa la edad de los cantantes ni lo viejas que sean las canciones, aquí lo importante es el sentimiento que de las melodías brota y que devuelve el corazón a tiempos inolvidables. Mezclao con Stravinsky, Bándon Bosco y La Viño, Don Chichi, Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la minera es respetuosa de los Kambalache, se mezclao la vida. Y herinda por un sable sin remache, ves llorar la Biblia frente a un calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febrero El que no llora no mama, y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va, que allá en el orden nos vamos a encontrar No pienses más, siéntate a hablar, que a nadie importa si naciste honrado Hoy con el alma a pedazos, envía el pensar en tus brazos Y cada noche de horror grité, grité tu nombre querido Hoy quise volver a tus brazos, y al ver los chicos dormidos Mejor que enloquece cuando por dentro me vi, y comprendí lo que hacía Te he dictado lo más que pude darte, mirando en tu hogar y en tu corazón Tus ojos nos veía en cualquier parte, vivía solamente para vos Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó Dios quiera que no tenga de encontrarte, mirarte, mirando por el perdón Si con lágrimas de sangre te volviste, todo el día que te ofrecí Poca cosa fue el lugar donde viviste, poca cosa en el corazón que yo te di ¿A quién puede importarme mi vergüenza, si este amor no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa, morirás de sangre como el llorador Gracias Gracias Ya dirás por ahí que no fui un santo, quién sabe en qué barriales me hundirás Tendrás para adorarte no sé cuánto, irás para arrancar bajo una vez más Ya sé que no te llegan mi reproche, total no te interesa el que durar Déjame en el silencio de mi noche, más noble y más honrada que tu paz ¿A quién puede importarle mi vergüenza, si es que a vos no, no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa, con lágrimas de sangre como he llorado yo Gracias, gracias, Dios los bendiga, gracias Medellín vive el recuerdo Tango de ayer y de hoy Se canta, se baila el tango En la avenida Gardel Donde quedó impregnado, su talento, su virtud Y del folclor argentino, brilló para unir su voz Sus tangos son imborrables, puras joyas musicales Que nunca lloran olvido, ni el cantor ni el tiempo oído La acogida que ha tenido esta actividad en Marinilla Es la demostración de cómo la música y sus buenas melodías Hacen parte de la vida de los marinillos Esther Tuleando, en la cultura y la vida de los pueblos Esther Tuleando es un programa Turístico y cultural Del folclor, un anagrama Poético y musical